Te miré llegar, me acerqué a tu vida y te dejaste amar Y ahora resulta que te vas Te entregué mi amor, me hiciste dichosa y te hice un favor Y ahora me heredas el dolor ¿Quién iba a pensar que un día me habías de abandonar? ¿Quién, quién, quién iba a pensar que un día por ti iba a llorar, llorar, llorar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.